Es que la copa es hoy en YouTube, la copa es hoy, la señorita de Ocotepec dice de esta manera, yo estoy en sensual. Vamos a Guajaca, vamos a pasear, a tierra mixteca te voy a llevar, vamos a Guajaca, vamos a pasear, a tierra mixteca te voy a llevar. A que si que si, a que no que no, dame tu mano que te pido yo, a que si que si, a que no que no, dame un besito que te pido yo. Yo soy de Guajaca, mi tierra natal, ahí se mantiene tomando mezcal, yo soy de Guajaca, mi tierra natal, ahí se mantiene tomando mezcal. Me gusta la leche, me gusta el café, me gusta los ojos, 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 me gusta el señorita de Ocotepec. Se Aristó places, o spoiledadoito que te pido yo, que no te pido si como UNTEL. Ocotepec, coahi jojo, yo soy de Guajaca, ya se mantiene tomando mezcal. Vamos para Google, vamos a pasear, lo que tú me pidas te voy a comprar. Vamos para Google, vamos a pasear, lo que tú me pidas te voy a comprar. Ah que sí, que sí, ah que no caigo, y dame tu mano que me caigo yo. Ay que sí, que sí, ay que no caigo, y dame tu mano que me caigo yo. Pasándole junto a tu quila también Vamos para un hotel, así vamos bien A otras rancherías vamos a pasar Llegando como mamaros a patear Desde Guajaca, bollo con buceo Muy ancho adelante y agosto detrás Desde Guajaca, bollo con buceo Muy ancho adelante y agosto detrás Me voy caminando para la ciudad A ver si me encuentro una chantalla Parece que sí, parece que no A ver si pegaba pero sí pegó Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de usted Me gustan los ojos de usted y en usted Señorita, bollo con buceo Y seguimos bailando, estamos gozando Eso Así, marito, marito Se veía muy bonito en esta noche A ver el chiflito de los caballeros Eso A ver el chiflito de las mujeres Qué bonito, pero qué bonito Ellas bailan así Ellas bailan así Suena bonito A ver el chiflito de los caballeros A ver el chiflito de los caballeros Con el chiflito de la zona Con el chiflito de los caballeros Con el chiflito de los caballeros Yo creo que no hay un chiflito de los caballeros Que no hay un chiflito de los caballeros Y te sientes, eres tan brillante y eres asombroso de afuera Y te sientes, eres tan brillante y eres tan brillante Y te sientes, eres tan brillante y eres tan brillante Y te sientes, eres tan brillante y eres tan brillante y eres tan brillante Y te sientes, eres tan brillante y eres tan brillante y eres tan brillante Y te sientes, eres tan brillante y eres tan brillante y eres tan brillante y eres tan brillante